Desde el Instituto Nacional para Ciegos, INSI, hacemos un extensivo saludo a toda la audiencia en esta rendición de cuentas. Quiero compartir algunas notas que tengo aquí en braille sobre este cuatrienio donde el Instituto Nacional para Ciegos ha realizado una importante labor. Hemos asesorado a las 96 entidades territoriales, llevando asesorías, acompañamiento para garantizar el acceso a la educación de los 11.000 niños con discapacidad visual. Igualmente, hemos realizado 95 campañas de comunicación muy importantes para garantizar la inclusión de personas ciegas y de baja visión, incluidos algunos mensajes institucionales para televisión. Igualmente, hemos dotado a 2.097 instituciones de material en braille donde sabemos que están matriculados niños y niñas con discapacidad visual. Asimismo, hemos estructurado libros digitales para los niños y niñas ciegas, llegando a una cifra de 1.994 libros, haciendo énfasis en textos educativos para los niños que están registrados en los colegios, matriculados en los colegios. Igualmente, hemos realizado 235 videos con audiodescripción, que es muy importante para que comprendamos las personas ciegas, todas las imágenes y el contenido que tienen estos videos. Igualmente, algunos programas de nuestra emisora ICI tienen contenido educativo, por eso dentro de la parrilla hemos realizado 3.172 programas que van relacionados con la educación. Y hemos impreso material en braille y macrotipo 480.000 para enviar a todos los colegios del país y garantizar la educación de los niños. Igualmente, hemos realizado 9 propuestas legislativas en el Congreso de la República, habiéndose aprobado dos leyes, la del bastón y próximamente la del braille, para todos nuestros niños que puedan acceder a la lectura. Muchas gracias. Gracias. Gracias.